Hoy en día las tablets son una herramienta muy extendida para dibujar o diseñar, porque ofrecen muchas ventajas en comparación a otros medios más tradicionales como puede ser el papel. En este vídeo vamos a ver algunas de las mejores tablets que podemos encontrar a día de hoy para diseño, ilustración y aplicaciones similares. En total he escogido 6, 2 de gama de entrada, 2 de gama media y 2 de gama alta. Sus precios van desde menos de 300 hasta más de 1000€, así que sea cual sea tu presupuesto vas a poder encontrar una que se adapte a él. En la descripción tenéis enlaces a todas ellas por si queréis comprarlas o mirar exactamente cuánto valen en todo momento, ya que es posible que los precios cambien con respecto a lo que yo diga en el vídeo. Bienvenidos a Tecnotops y vamos con la lista. Número 6 Galaxy Tab S6 Lite La primera tablet que vamos a ver la fabrica Samsung y es la más barata de la lista. En el momento en el que estoy haciendo este vídeo, se puede encontrar en Amazon por menos de 300€. En mi opinión, esta tablet es perfecta para principiantes y personas que están empezando en el mundo del dibujo y no quieren gastar demasiado en su primer dispositivo. La Galaxy Tab S6 Lite está fabricada en aluminio y tiene una pantalla TFT de 10,4 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz y resolución de Full HD+. Esta pantalla es laminada, lo que significa que apenas hay separación entre la superficie del cristal y la imagen, lo cual es ideal para dibujar. En su interior encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 720G y una tarjeta gráfica integrada Adreno 618. La podemos elegir en versiones con 64 o 128 GB de almacenamiento, que se pueden aumentar con una tarjeta microSD, y las dos tienen 4 GB de RAM. También está disponible en una versión con conectividad 4G. La Tab S6 Lite también incluye un lápiz táctil S-Pen, así que nada más sacarla de su caja podemos empezar a dibujar sin tener que comprar ningún accesorio extra. También tiene cámara trasera de 8 megapíxeles y cámara selfie de 5, altavoces estéreo con Dolby Atmos y conector de auriculares. Su batería tiene una capacidad de 7040 mAh, que le dan una duración de unas 10 horas de uso normal o aproximadamente 5 o 6 horas dibujando, lo que no está nada mal. La Galaxy Tab S6 Lite me parece la opción perfecta si eres principiante o tienes un presupuesto limitado. Su pantalla y su procesador no son los mejores, pero aún así nos ofrece una experiencia de uso realmente buena y acceso a todas las apps de dibujo profesionales de Samsung, lo que por menos de 300€ es muy difícil de superar. Número 5. iPad de novena generación. El siguiente dispositivo de la lista es el modelo base de iPad, que tiene un precio de unos 350€ en Amazon en el momento en el que estoy haciendo este vídeo. El iPad es la alternativa de Apple a una tablet barata para dibujar, y me parece una opción bastante buena si tienes un presupuesto limitado, aunque si lo vas a utilizar para dibujar deberías añadir otros 100€ a su precio, ya que el Apple Pencil no viene incluido. El iPad está totalmente fabricado en aluminio y tiene una pantalla IPS retina con una muy buena resolución de 2K Plus y tasa de refresco de 60Hz. Esta pantalla se ve realmente bien, pero su principal punto negativo es que no es laminada, por lo que hay una separación entre el cristal y la imagen. Esto no es un gran problema a la hora de dibujar, pero sí que hace que la experiencia sea algo peor. En el interior del iPad encontramos un procesador A13 Bionic, con 3GB de memoria RAM y opciones para elegir entre 64 o 256 de almacenamiento. También está disponible en una versión con conectividad 4G. Además tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles y una delantera de 12, junto con altavoces estéreo, conector de auriculares y Touch ID para desbloquearlo con nuestra huella dactilar. Su batería tiene una capacidad de 8500 mAh, que le dan una duración de unas 12 horas de uso normal o alrededor de 7 dibujando, así que bastante bien en este aspecto. Ahora mismo el iPad básico me parece una de las mejores tablets para dibujar en cuanto a relación calidad-precio. Tiene algunas limitaciones en cuanto a potencia y fluidez y su diseño es algo anticuado, pero por 350€ tenemos acceso a un dispositivo que funciona realmente bien y a una gran cantidad de aplicaciones muy optimizadas para el dibujo. Número 4. Samsung Galaxy Tab S7 FE. Tras haber visto las mejores tablets de Samsung y Apple dentro de la gama de entrada, vamos a pasar a la gama media. En cuarto puesto tenemos a la Galaxy Tab S7 FE, que trae varias mejoras respecto a la S6 Lite que hemos visto antes. En el momento de hacer este vídeo, se puede encontrar en Amazon por menos de 500€. Está fabricada totalmente en aluminio y tiene una gran pantalla TFT de 12,4 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz. Al ser de tipo TFT, esta pantalla no es la mejor en cuanto a ángulos de visión, pero aún así está bastante bien y lo que más destaca en ella es su gran tamaño y que es de tipo laminado, lo que la hace perfecta para dibujar. En el interior de la Galaxy Tab S7 FE, tenemos un procesador Snapdragon 778 o 750G, dependiendo de si es el modelo con conectividad 5G o el de solo Wi-Fi. Está disponible en una versión base con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento, y en otras dos que tienen 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento y 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. También tiene cámara trasera de 8 megapíxeles y delantera de 5, altavoces estéreo y espacio para meter una tarjeta microSD y aumentar el almacenamiento. Su batería tiene una enorme capacidad de 10.000 mAh, que le dan una duración de más de 12 horas de pantalla o alrededor de 7 dibujando, lo cual está realmente bien. La Galaxy Tab S7 FE de Samsung es una tablet que destaca principalmente por tener una gran pantalla manteniendo un precio moderado. Si quieres una buena tablet de gama media para dibujar pero no quieres gastar demasiado, creo que es una muy buena opción. Además viene con el Spen incluido, así que no tendrás que gastar de más. Ahora mismo seguimos con la lista, pero si este vídeo te está siendo de ayuda, te quiero pedir que te tomes un segundo para darle a me gusta y suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido como este. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Número 3. iPad Air. En el tercer puesto de la lista tenemos al iPad Air, que es el modelo de iPad de gama media y se puede encontrar por 680 euros en Amazon en el momento en el que estoy haciendo este vídeo. El iPad Air trae muchas mejoras en comparación al iPad básico que hemos visto antes y me parece la tablet perfecta si necesitas una herramienta de trabajo potente para dibujar pero tu presupuesto no es suficiente para una tablet de gama alta. Está totalmente fabricado en aluminio y tiene una pantalla Liquid Retina IPS de 10,9 pulgadas con resolución de 2K Plus y tasa de refresco de 60 Hz. Esta pantalla tiene un color, brillo y nitidez realmente buenos y además es laminada, por lo que es perfecta para dibujar. En el interior del iPad Air encontramos un procesador Apple M1 junto a una gráfica de 8 núcleos con 8 GB de RAM y opciones para elegir entre 64 o 256 de almacenamiento. También hay una versión que tiene 5G además de la que solo tiene wifi. En su parte trasera hay una cámara de 12 megapíxeles capaz de grabar vídeo en 4K y por delante tiene una cámara selfie que también es de 12 megapíxeles. Además tiene altavoces estéreo y lector de huellas. La duración de su batería es de unas 10 horas con uso normal o alrededor de 6 dibujando. El iPad Air es compatible con el Apple Pencil de segunda generación que se engancha de forma magnética a un lateral de la tablet para cargarse. Si te quieres comprar este iPad para dibujar seguramente tengas que sumar otros 150 euros a su precio, que es lo que cuesta el lápiz. De todas formas si dibujas muy a menudo o de manera semi profesional el iPad Air es una de las mejores tablets que puedes encontrar ahora mismo dentro de la gama media. Su procesador M1 tiene una potencia increíble para cualquier tarea y su pantalla y funcionamiento son realmente buenos. Número 2. iPad Pro. El iPad Pro es la tablet de gama alta de Apple que sirve para profesionales del dibujo de cualquier otro campo. De hecho es tan potente que se puede utilizar como si fuera un ordenador portátil. En el momento en el que estoy haciendo este vídeo, su versión más barata se puede encontrar en Amazon por algo menos de 1000 euros. Está fabricado totalmente en aluminio y tiene una pantalla Liquid Retina IPS con tasa de refresco de 120 Hz, HDR10 y Dolby Vision y una resolución de 2K+. Esta pantalla cambia en función de la versión. La del iPad Pro más grande es un panel mini LED por lo que tiene más brillo y un mejor contraste. De todas formas, las pantallas de ambas versiones son excelentes y muy fluidas gracias a la tasa de refresco de 120 Hz. También son laminadas así que son perfectas para dibujar. En el interior del iPad Pro tenemos el nuevo chip M2 de Apple junto a una tarjeta gráfica de 10 núcleos. Está disponible en muchas configuraciones que van desde los 128 GB a los 2 TB de almacenamiento y con 8 o 16 GB de RAM. Realmente, incluso la configuración más básica nos va a ser suficiente para dibujar sin ningún tipo de problema. Tiene dos cámaras traseras, una de 12 megapíxeles y otra de 10 capaces de grabar vídeo en 4K y una cámara delantera de 12 megapíxeles. También tiene un sensor LiDAR, desbloqueo facial con Face ID y cuatro altavoces estéreo. Su batería dura unas 10 horas con uso normal o alrededor de 6 si la utilizamos para dibujar. El iPad Pro es, sin duda, una de las tablets con más potencia que podemos encontrar hoy en día. Su procesador es capaz de mover todo tipo de aplicaciones sin ningún problema y me parece la opción perfecta si necesitas una herramienta para dibujar de nivel profesional. Número 1. Galaxy Tab S8 Plus En el primer puesto de la lista tenemos a la opción de Samsung de una tablet para dibujo de gama alta, que en el momento de hacer este vídeo cuesta 1.100 euros en Amazon. La Galaxy Tab S8 Plus está fabricada totalmente en aluminio y tiene una pantalla Super AMOLED de 12,4 pulgadas con resolución de 2K Plus, tasa de refresco de 120 Hz y HDR 10 Plus, que además está cubierta de Gorilla Glass 5. Esta pantalla se ve realmente bien, es laminada y tiene un tamaño bastante grande para dibujar con comodidad. Aunque si necesitas aún más espacio, también está la opción de la Tab S8 Ultra, que es todavía más grande con una enorme pantalla de 14,6 pulgadas. En el interior de la Tab S8 Plus encontramos un procesador Snapdragon 8 de primera generación y una gráfica Adreno 730. Está disponible en opciones con 128, 256 o 512 GB de almacenamiento y con 8, 12 o 16 GB de RAM. Incluso la más barata de estas versiones nos va a servir para dibujar sin problema. En su parte trasera tiene una cámara de 13 megapíxeles y otra de 6, capaces de grabar vídeo en 4K, y por delante tiene una cámara selfie de 5 megapíxeles. También tiene altavoces estéreo, lector de huellas bajo la pantalla y espacio para tarjeta microSD. Su batería tiene una capacidad de 10.000 mAh, que le dan una duración de unas 10 horas de uso normal o alrededor de 6 dibujando. La Galaxy Tab S8 Plus es la opción perfecta si prefieres el ecosistema Android en lugar de Apple y buscas una tablet para dibujar o diseñar a nivel profesional. Su rendimiento es excelente y tiene una de las mejores pantallas que podemos encontrar hoy en día en una tablet. Además viene con el X-Pen incluido, por lo que no tendrás que gastar de más. Si te ha gustado puedes encontrarla en el enlace de la descripción, donde también están todas las demás tablets que he mencionado en el vídeo. Y si quieres ver otra lista que hice sobre las mejores tablets baratas, puedes hacer clic en el vídeo de la izquierda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.